¡Holi! Estamos de vuelta. Qué lindo que fue. Comemos carne, hablamos de jardinería, hacemos de todo. Y llegó el momento que usted estaba esperando. No es el de Agustín, es el de Joafit. Porque está aquí con nosotros una de las mujeres más esculturales de todo el país. Yo me voy a poner de pie. Permiso, Josecito. Me voy a parar porque la voy a ir a buscar. Ella llegó con un cuerpo esbelto. Yo la vi pasar de verdad y sentí pena por mí mismo. Pero bueno, son cosas que uno va a tener que resolver con el psicólogo. Está con nosotros Joafit. Joafit, miren esto. Tremendo, miren ese brazo. Yo no llego a eso nunca en la vida. Ni en mi mejor momento. Joa, bienvenida. Tome asiento, mi reina. Mi reina, bienvenida. Oye, bienvenidos nuestros queridísimos seguidores que están también conectados en el live para formar el debate. Porque hoy queremos hacer debate. Exacto, queremos preguntas. Con estos cuerpos que desafían los estereotipos. Mira tu brazo y mira el mío. Joa, ¿tú estás en plena competencia en este momento? Sí, vengo. Yo de hace tres semanas competí en México y el sábado compito en Pittsburgh. Porque cuando nosotros salíamos contigo en cámara, tú no estabas como ahora, ¿verdad? No. No estoy claro. O sea, yo no tengo un problema en los ojos ni yo quiero ir a los burritos. No, 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 estaba lejos de esto. Claro. Este cuerpo de 15 días para competir y ya. En serio. Y dime algo, o sea, obviamente porque hay muchas preguntas, pero yo quiero comenzar por, luego que tú compites, el cuerpo tengo entendido que no se mantiene así al 100%. Entonces, ¿el va bajando por qué? ¿Por qué baja la intensidad de los entrenamientos y todo? ¿O por qué? Ok, es un cúmulo de cosas. Cuando tú vas a competir, llevas el cuerpo como al límite, ¿no? Tienes porcentajes de grasa muy bajos. Para nosotras las mujeres es imposible vivir con este porcentaje de grasa. No funcionamos a nivel hormonal con estos porcentajes de grasa. Para la mente tampoco es funcional. Ok, ok. Hay hambre, hay hambre. Y entonces es algo que hacemos netamente para competencia, ¿no? Es un periodo de más o menos 12 semanas donde se van apretando, apretando, apretando las cosas hasta la semana final, que es lo que se llama el peak week, donde allí sí se controla desde el agua hasta absolutamente todos los aspectos, ¿no? Wow. Luego de que sales de tu competencia, entonces ya haces una fase de descanso, dependiendo de si tienes una muy seguida o vas a espaciarla más en el tiempo, entonces haces una fase de descanso donde bajas la intensidad, vuelves a regular el cuerpo, te relajas un poco y te preparas para la siguiente, ¿no? Pero no es un cuerpo que se pueda mantener los 365 días del año. A mí me tocó, yo tengo un amigo muy cercano, un argentino amigo mío que está aquí, que vive en Panamá, que él era culturista de joven, le iba muy bien. Claro, obviamente yo todas las preguntas que te haría a ti se las hice a él en su momento. Y a mí había cosas de todo lo que tenía que ver con su preparación para la competencia que me sorprendía. La etapa donde él comía carbohidratos, donde estaba todo potente y entrenaba durísimo, y de golpe empezaba la etapa de marcación, de definición, donde como tú dices, empezaba a comer una dieta que era, pero inmaculada, donde no comía nada que tenga ni un gramo de grasa ni nada, y empezaba a definirse que parecía Conan, de verdad, en dos minutos, y me decía, en época de competencia tomaba agua destilada, no bebía ni agua, la piel se la estiraba así de lo seco que estaba. Mira, mira, eso mismo hacía, o sea, no tenía un gramo de grasa, pero acá viene el otro que a mí me llama mucho la atención, es lo que te voy a preguntar a ti también. Cuando él terminaba de competir, esto me lo contaba él, yo nunca vi esto, pero él me dice que era así, yo le creo, porque es un amigo muy cercano, que ni bien terminaba, ya se daba la premiación, quién ganó, estaba todo pintado, agarraba, dice que él agarraba pizzas enteras, las doblaba como si fuera un pañuelo, y se comía seis pizzas, se bajaba botella de dos litros de soda así como exprimiéndolas, que hay una etapa posterior donde puedes comer absolutamente lo que quieres. Pero qué raro, porque tu cuerpo puede decir que no tenga ganas. Pero, ¿cómo es eso? O sea, ¿hay una etapa donde tú puedes tener impunidad gastronómica? No, no hay impunidad, o sea, todo suma, evidentemente los niveles de grasa están tan bajos que tú te pudieses portar mal, por ejemplo, toda la semana posterior, vas a ganar mucho líquido, eso sí, va a haber un efecto, te vas a inundar de agua si haces eso, ¿no? Pero el tema de ganancia no es así tan fácil ni tan rápido, ¿no? Y entonces hay atletas y hay atletas, hay atletas que hacen eso, salen y se comen todo lo que quieran. Comilonas. El mundo. Y la verdad, por ejemplo, en mi casa siempre digo, me voy a comer esto, por ejemplo, ahorita tengo una langosta de tu fresca langosta. Ay, aparte acaba de mostrar, tuviste la parrilla recién con la colita de langosta. Yo tengo, yo dije, cuando yo llegue a Panamá me tengo que comer esa langosta de tu fresca langosta. Claro. Pero realmente cuando te bajas de tarima le das un bocado a algo que te provoque y es como que el estómago se cierra, o sea, vienes de algo muy estricto. Es como que, mira. No le caben más. Exacto, igual dices, me voy a tomar todo el agua que no me tomé. No, o sea, el estómago está como delicado, entonces te comes cualquier cosita y estamos calmados. Hay gente y hay gente, o sea, yo no puedo, por ejemplo. Pero tú has visto gente que hace lo que yo digo. Hay muchísima gente que dobla su pizza, se come su hamburguesón, se beben las sodas. Yo no puedo, o sea, es como que siempre lo digo, de la mente vamos a comer. Me siento muerdo hasta aquí. Me imagino yo, o sea, ¿qué tiempo te puedes tomar, o sea, llegar al nivel que estás en estos momentos? O sea, en tema de entrenamiento, alimentación y todo más o menos. O eso va a depender también del cuerpo, ¿no? Y del tipo de competencia. Claro, cada cuerpo es un mundo y va a depender también del tiempo que lleves en esto. Evidentemente, para una persona que lo va a hacer la primera vez, quizás le tome más tiempo. Yo ya tengo ocho, nueve años entrenando, aproximadamente cinco años compitiendo. Sin parar prácticamente, no así que tanto tiempo. En competencia sin parar, sin parar desde el 2018. Ok. Sin parar, correcto. Bueno, pero sin parar no es lo que tú crees, no es que, como decíamos, no es que estás siempre así. Si es sin parar, puedes ir compitiendo, pero hay etapas donde no está el cuerpo como ahora. Exacto. Cuando estás haciendo etapas de carga, sí, pero tú la vas a ver por ahí en línea, no definida. Porque estás en otra etapa del entrenamiento. Te hago una consulta, Joa, mientras vemos tus imágenes ahí. Miren eso, wow. Mientras vemos eso. Oye, recuerda en live, a la gente que haga sus preguntas. Sí, sí, en el live, si quieren hacer sus preguntas, usted si no las hace, las voy a hacer yo. Así que usted prepare sus preguntas, se las hacemos llegar a Joa. Joa, para la mujer es más difícil que para el hombre, es igual. ¿Por qué lo pregunto? Porque yo sé que hay muchas mujeres que tienen que acudir a las hormonas masculinas o cosas similares que tal vez el hombre las produce solas y la mujer no. Entonces ahí es donde hay un poquito una diferencia, ¿no? Exacto. La primera cosa es que las mujeres estamos diseñadas para ganar grasa. O sea, nosotros somos enterógenos. Qué lástima, ¿no? Qué triste. Entonces es una lucha desde el minuto uno. O sea, estamos luchando contra nuestra naturaleza hormonal. Aparte de eso, obviamente tenemos muy poca testosterona. Entonces para nosotros nos cuesta el doble ganar masa muscular, nos cuesta el doble perder grasa. Porque hormonalmente somos todo lo contrario. O sea, nosotros estamos diseñadas para dar vida. Tú no vas a dar vida con unos niveles de grasa tan bajos, ¿no? Siempre tienes que garantizar la reserva para dar vida. Aunque no la vayas a dar. Entonces para nosotras sí es un poco más difícil. También a nivel mental, nosotras somos quizás más, por decirlo, inestables con el tema de que llega tu periodo. Quizás tienes como fases en el mes que... Que nos truncan, nos detienen, que no nos dejan fluir. Perdón que ahora vamos, estoy viendo la competencia con tu otra compañera. Ganaste tú, ¿no? Sí. Sí, porque tu pierna al lado de la de ella es como dos piernas de ella. Mira esto. Pero es que también, ¿sabes qué? Yo digo que la horma todo, la horma. Yo a tus cuadrices me hacen mal. Parecen los de Sanetti, el jugador de fútbol. Mira eso. Mira esto, Caya. ¿Qué es esta piedra? Puedo poner un ladrillo acá. Dios mío. Y esta, o sea, tú tienes más pierna que ella, está claro, ¿no? Sí, es que yo digo definición también en todos los aspectos. Porque te ves todas así súper definidas al lado de ella, definitivamente. Es que es diferencia, por ejemplo, a nivel de madurez muscular, todo se va viendo distinto cada año. Por eso te digo, no es lo mismo una persona que está comenzando a otra que ya lleva años, porque vas agarrando madurez, es distinto, cada proceso el cuerpo se comporta distinto. Por ejemplo, es la primera vez que yo voy a hacer dos competencias de corrido. Seguida, claro. Se dice una el 11 de abril, ya fue la de México, la del video que gané dos. Qué chévere. Mira, aquí tengo un comentario para ti que dice, es de J. Brennan 20, que dice, ella se ve súper fit, pero lo que más le luce es que ella está feliz y orgullosa. ¡Ay, qué bello! Lindo mensaje ese. Sí. Súper lindo. La verdad que sí, esos mensajes me gustan porque es como, se te nota que disfrutas lo que haces, ¿no? Es lo más importante. Para hacer esto hay que amarlo, yo siempre lo digo, si no lo amas, no lo vas a soportar. Oye, yo quiero hacerte una pregunta, espérate. Cuando yo estabas en este mundo de entrenamiento. ¿Cuántas preguntas tenemos, no? Exacto. O sea, en este mundo de entrenamiento y demás, cuando tú veías, porque me imagino que también tienes personas que sigues en este mundo, que admiras de pronto y dices, ¿sabes qué? Yo quiero lograr algo como tal persona. Cuando tú lo veías en la imagen y demás, tú decías, me gusta, me quiero llegar a ver como ellos o no, te exigías de que no quiero estar tan marcada, quiero verme más femenina, ¿qué? Bueno, realmente cuando yo empecé en esto, yo no empecé y que voy a inscribirme en el gimnasio porque me quiero ver como ella, porque yo quiero ser fisiculturista. Yo empecé porque me diagnosticaron de diabetes. Yo hacía repostería. Claro, ella dijo, lo que voy a hacer para no comer dulce es todo lo contrario. Yo me voy a ir, soy blanco, soy negra. Guau, pero qué bueno. Entonces, la manera de poder revertir la diabetes era hacer ejercicio y comer bien. Anteriormente era todo lo contrario, se hacía repostería y en el colegio era la típica que metía el reporte para no hacer deporte. ¿Yo era gordita de chiquita? No, era muy delgadita porque siempre, siempre sufrí del azúcar, entonces siempre como que te autoalimentas de ti o algo así. Entonces, siempre fui muy, muy, muy delgadita e inicié por eso, entonces ya como que le vas agarrando el gusto. Primero le agarré el gusto al hecho de que ya no me enfermaba, de que me sentía con energía y todo eso. Entonces, ya después era el reto de, ¿será que yo soporto una dieta de competición? ¿Será que puedo? Y bueno, ahí me quedé con el gusto y... Bueno, yo voy a hacer preguntas más puntuales y después podemos ir para adelante y para atrás porque esto es para hacer todo. Es que primero, es de menos a más. ¿Qué es lo que más te gusta de tu cuerpo? En este momento, cuando tú entras y dices, este es mi punto... Por ejemplo, yo me acuerdo de haber visto Pumping Iron, se llamaba la de Schwarzenegger, creo que era, ¿no? No me acuerdo. Bueno, sí, creo que sí, la que él es culturista. Y todos dicen que Schwarzenegger tenía unos bíceps que eran increíbles, que eran como pelotas de tenis, que no sabían cómo eran tan perfectos, tan redondos. Y había otros que no les gustaba, por ejemplo, su pantorrilla. ¿Tú qué dices? Este es mi punto fuerte y aquí debería trabajar más o debería tener una genética mejor. ¿En dónde? Ok, mi punto fuerte o el que más me gusta realmente porque todos me ha costado, como les digo, yo era sumamente delgadita, no es que tenía facilidad para algo. Claro, pero qué sé. Yo creo que mi punto son los femorales y los glúteos porque me costó muchísimo modificar la forma de mi glúteo que siempre fue como bien grasosito. Volverlo a la gente siempre como que, pero es que tú eres súper pomposa, súper nalgona. Pero es que esa nalgada era grasa y lo que más me costó fue... Darle forma muscular. Claro, para que se levante. Mira la foto. Exacto. Transformarla a músculo. Sí, esta foto es un poco fuerte, ¿no? Para el niño en la casa. No, pero está bien porque es parte de las poses. Yo quiero que hablemos ahora de eso. ¿Por qué esas poses? O sea, esto hay como un prototipo o todo, yo diría como un catálogo de estrías que sabes que tiene que ser esta para que se vea esto aquí y esto acá. Pero hay unas nalgas creo que son masculinas también que son como con líneas, o sea, que está el músculo... Sí, hombre, sí, estría. Porque como te digo, llega a niveles de grasa súper más barro. No, pero no por la estría, es por el músculo que se hace como unas especies de... Por eso, cuando te hablo de estriar es cuando se ven las fibras musculares. Eso, eso, se ve en la nalga la fibra muscular, se ve horrible eso, perdón. Pero a ti yo te voy a decir... Parece que lo hubiera mordido un Rottweiler porque se ven todas las líneas. No, es lo que cuesta llegar a ese nivel. Pero a ti te gustaría llegar a ese nivel, por favor, no lo hagas yo a que esa foto se ve bien. No lo hagas. Mujer es otra cosa, ¿me entiendes? Claro, pero lo que digo es que hay veces que yo veo esas poses y de hecho la mujer en sí no es de ser nalgona, pero no sé si es por el trabajo de los muslos, las piernas y todo, hace como que la pompis se te vea bien ubicada. La pompis, qué tierna que diga la pompis, qué lindo. Oye, ¿cómo damos en la mañana? Es más, en la competencia los cuerdos dicen, miren la pompis como se ve también. Claro, así bien bonito, ¿eh? Claro. Ajá, cuéntame, ¿qué tan difícil es trabajar esa área que es la que más les gusta a las mujeres también? Bueno, lleva su trabajo como cualquier otro músculo, hay que meterle peso, dedicación y horas. 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 Pero y ven acá, ¿por qué dicen que tienes que comer mucho arroz para subir lo que es la masa muscular? En la fase de volumen y ahí tocamos eso de la fase de definición, la fase de volumen, que es donde se supone estás en pro a ganar más masa muscular, entonces subes los carbohidratos, bien sea arroz, bien sea papa, bien sea avena, el carbohidrato que mejor te convenga, ¿no? A nivel intestinal y gástrico, porque a veces es mucha cantidad de comida, por más que quisiéramos comer de un alimento, nos va mejor con otro, ¿no? Y bueno, en esa fase se supone que tenemos un poquito más grasita, nos vemos un poquito más gordito, es la fase donde todo el mundo te dice, ay, ¿qué te pasó? O la panza. A mí me pasaba que yo veía entrenando a mi amigo en ese momento y tenía como una especie de panza inflada, muy inflamada, y yo le decía, pero estás inflamado, y me decía, es que estoy en carga, no sé qué, y de golpe, en una semana, dejaba la panza y se marcaba todo, o sea, es increíble cómo los procesos son diferentes y lo que mostraba ella después era pura piel, o sea, era puro músculo. Y hay que entenderlo, o sea, hay que entenderlo, porque si no, tú no sabes ni siquiera cómo llegar a ese punto. Ahora, cuéntanos más a fondo, Yoha, de las poses, ¿por qué ponen esas poses? ¿Es el mismo patrón para todas? Cada categoría tiene poses distintas, yo anteriormente, hasta el año pasado, competí en bikini. Mira los músculos de acá, al lado de los cerratos, ahí directamente, ¿cómo tienen esos músculos? Y ahí eran solo dos poses, de frente y de espalda. Las bikinis son un poco menos musculadas, evidentemente han pasado los años y ya no encajo, porque ya hay mucha masa muscular, y me tocó mudarme a wellness. En wellness, entonces, son cuartos de giros, vas de frente, medio lado, de espalda, medio lado, y vuelves a quedar de frente. Estas son las cuatro poses de wellness. Cada categoría tiene sus poses. Y nadie puede cambiarlas, ni hacer una adicional, ni nada. No, eso te puede descalificar, exacto. De hecho, hay formas de hacerlo, si tú pones la mano de una forma, es de otra federación, y te pueden petar, tienes que conocer muy bien las poses. Pero las poses están pensadas también para que tú puedas mostrar la definición exacta del músculo. En pro a lo que los jueces tienen que evaluar, no es que hay, porque se ven bonitas así. Y explíquenme ustedes, en tacones y todas esas, no. Y encalambrada, la mayoría de las veces, la gente dice, ay, pero tú te ves tan reída allá arriba, la mayoría del tiempo estás encalambrada, no tienes agua, tienes que apretar. Por ejemplo, Joa, a ver. La mayoría del día estás, y las pantorrillas aquí montadas. Me muero, y en tacones, no, eso no dice nada. Joa, ahí que ya ganaste, por ejemplo, que tienes una cara de alegría y todo. ¿Cuántas ganas tienes de bajarte y tomar un vaso de agua y comer algo, por ejemplo? Del 1 al 10, en ese momento. Allí, allí quería unas galletas que me había llevado una amiga mexicana, así que tenía, no 10, 11 de ganas de comerme esas galletas. A mí me encanta eso, a mí me fascinaba eso, ver cómo uno, en la disciplina, en el rigor que uno logra tener, porque eso es la prueba de que uno puede conseguir lo que quiera con disciplina y dedicación, está todo ese deseo también de, quiero una hamburguesa, porque cada uno le pega con algo diferente, algún young food diferente. Y saber que en ese momento se mueren por eso, salir a poder, comer lo que no estuvieron comiendo durante bastante tiempo, eso es increíble. Ahora Joa, vamos acá a un tema más realista, ok, ok, ejemplo, voy a buscarme yo de ejemplo. Uy, no, estás todo para... Espérate Pablo, no puedes opinar. Ok. Ok, yo puedo, o sea, por lo menos si yo quisiera lograr estar así, es que bien marcada, ya te digo, eso no es un tema de tiempo, es un tema de ejemplo. Tú me agarras y sabes que Sara, este es el enfoque, tú me haces que una pre-evaluación, en tema de alimentación, ¿cómo sería? Exacto, te evaluamos, vemos a qué nivel está. Y dividimos diferentes facetas, oye, vamos a agarrar tantas semanas para hacer una fase de volumen, donde ganes más masa muscular, el entreno es más pesado, comes un poquito más, de repente hay que hacer antes de eso una recomposición corporal, si hay mucha grasa, antes de subirte tengo que limpiar un poquito, como quien dice. Ok, aunque no vaya a competir, ojo, estoy haciendo esta pregunta para las personas que están interesadas también. Exacto, dependiendo de cuál es tu objetivo, como te digo, si tu objetivo es ganar masa muscular, quizás limpiamos un poquito antes, empezamos esa ganancia, luego de que ya llegues más o menos a un nivel, o donde veamos que ya se está ganando mucha grasita, entonces volvemos a bajar el porcentaje de grasa y así vamos jugando de acuerdo a cómo tú te quieras ver, siempre uno quiere más. Exacto. Lo que pasa es que también la gente que compite tiene una capacidad de conocimiento sobre cada músculo y cómo trabajarlo, que es sorprendente. Yo cuando empecé a entrenar al principio era increíble porque decía, quiero desarrollar esto y me hacían comer y me hacían, y yo veía los resultados súper rápidos para lo que es el tiempo de un proceso de entrenamiento normal, porque sabían cómo hacerlo. Cuando tienes marcado el camino es muy distinto. Claro, claro. Yo por lo menos me acuerdo como en el 2008 quería sacar cuadritos y nunca saqué cuadritos. Solamente me marqué unas líneas de los lados. Cuando tú quieras asumir esa misión. Claro, lo que pasa es que si no dejas la torrejita, la falder, todas esas cosas, es complicado con la fritura. La fritura y el fisiculturismo no son compatibles. El hígado se te rompe todo además. No son amigos, exacto. Cuéntame algo, primeras competencias, cuando tú dijiste, bueno, más allá de que estoy entrenando duro, de que voy a empezar a competir, lo voy a empezar a hacer, ¿cuánto costó los principios? Porque imagino que ya ahora tu cerebro ya sabe a lo que viene, en qué etapa viene, entonces ya tienes como una preparación psicológica para el momento más duro, el momento más liviano, para disfrutar los momentos donde estás libre como un pájaro libre. Pero esos primeros momentos, cuando comenzaste todo, ¿cómo fueron? ¿Costaron mucho? Mi primera competencia fue acá en Panamá y tuvo la particularidad de que movían la fecha. Entonces era como prepararte que es el 14 de agosto, se acercaba el día y te decían, no, ahora septiembre, no, ahora no, hasta que llegó el momento en que yo dije, si no es octubre, voy a soltar porque no puedo más, ni psicológica ni físicamente. Y fue un 26 de octubre, sé que faltaba nada para que se acabara octubre, pero es como tú dices, o sea, desconoces todo, sobre todo al nivel de humor, te pega muchísimo porque te pones como súper brava con todo, te molestas hasta que la gente respire. Uy, qué lindo amanecer al lado de Joan en Semana de Competencia va a ser hermoso. Oye, te levantas en la cama al lado de ella y te hace ¡pum! Ay, no me saludo. Vas madurando de esos aspectos y sabes que tú haces eso porque te gusta y nadie te está obligando y que te pongas de mal humor no tiene sentido, el mundo no tiene la culpa, haces eso porque no quieres pasar por eso. Claro, pero es que es lógico, estás haciendo cambios hormonales, Joan, es lógico que tengas cambios de humor, o sea, a no ser que uno sea un androide, es lógico. Totalmente. Pero luego lo empiezas a manejar y te disfrutas del proceso, pero la primera competencia fue muy dura a nivel psicológico por eso, porque no sabes. Claro, ya luego de eso imagino que agarras como que dice... Estoy tan amargada. Claro, dime algo, Joan, ¿cómo manejas el tema de las críticas? Porque sabemos que de eso nadie se salva, desde los que están fit, no fit, como sea, igual siempre hay personas criticadas y diciendo, mira, me gustas más como estabas antes o me gustas más ahora, o sea, ¿cómo manejas eso? O el estereotipo común, ¿no? Porque desde la sociedad ver a la mujer, como decías tú, para ganar grasa, para ser madre y no están acostumbrados a ver otra cosa. Yo creo que esa crítica siempre va a estar, yo siempre he tenido la particularidad desde muy pequeña de que yo hago lo que a mí me gusta y si te gusta bien, si no te gusta bien, he pasado por todos los estilos de cabello, he hecho mil cosas en mi vida. Entonces, es como que soy bien aérea con ese aspecto y es como tú dices, no puedes complacer a todo el mundo. Siempre va a estar, incluso cuando estaba en bikini, que una bikini no tiene nada de masa muscular, siempre surgía el comentario, parece hombre. Yo decía, pero... Pero tú vas a estar conmigo, no, yo no quiero estar contigo, suerte, chao. O no me gusta, o yo no quiero estar así, yo, bueno, si es difícil, si quieres estarlo y es difícil lograrlo, imagínate, no querer estarlo, porque también está ese miedo. Yo también soy entrenadora y soy nutricionista y entonces a veces llegan los pacientes o los clientes y te dicen, pero yo no quiero estar así, no te preocupes que no vas a llegar además, porque aunque quieras, hay que trabajar demasiado para estar así. Exacto, y hay que ser muy disciplinado también y no todo el mundo logra eso. Y también la otra moneda es cuando estás en la fase de descanso, entonces todo el mundo es como, ay, estás gorda, ay, ya dejaste el gimnasio, ay, ya te aburriste. Es que te lo digo, o sea... Ay, pero te comiste todo lo que no te comiste. Y te afecta, a ver, ahora tú estás más aplomada, ganaste premios y demás, pero en un comienzo te afecta porque yo sé que hay muchos de los que se meten, no lo voy a decir que sea tu caso, de los que se meten en el mundo del fisiculturismo también, es porque eran inseguros de alguna parte de su cuerpo, la empiezan a trabajar, es como que dejan atrás de esa etapa y siempre es como que sabían que si hay un punto débil te lo tiran y eso emocionalmente los merma mucho. Yo me acuerdo mi amigo que me contaba las maldades que se hacían y sabían, por ejemplo, no sé, que había uno que era muy bueno en tal cosa y muy malo en otra, entonces pasaban y decían, qué chiquitas tienen las piernas y se iban y el man quedaba destrozado anímicamente y ya no podía competir. O sea... Hay que tener una mente fuerte. Sí, preparación psicológica muy top. Pero claro, me imagino que en algún momento sí te afectaban esas cosas, que te dijeran algo o no, o nunca jamás tuviste ningún problema de autoestima cuando la gente te tira comentarios feos que golpean, nunca. Claro, siempre va a estar el comentario y es como tú dices, cuando te dan en el talón de Aquiles, o sea, yo tuve una vez un preparador que me decía hasta cuando tu parte de abajo luzca como la de arriba y entonces imagínate si tu preparador te dice eso y tú sabes que tus nalgas están llenas de grasita, te golpean esas cosas, pero siempre hay que tener, siempre va a haber alguien que va a tener un mal comentario. Pero ¿sabes qué yo digo? Esas cosas ayudan. Depende de la persona, Sara. Sí, bueno, pero está bien, pero yo siento que... A mí me ayuda, a otra persona la rompe emocionalmente. Hay gente que te digan, por ejemplo, yo tengo brazos súper finitos, a mí sabes que tienes brazos súper finitos, sí, y le contesto algo que no puedo contestar acá en la tele, pero digo, sí, es mi genética. Ahora, voy dos días al gimnasio y se me ponen así los hombros. Eso, por eso digo. Depende de la genética de cada uno. O probablemente el día siguiente es que, ah, los tengo floquitos, ok, y mañana me ves y a tú y que puff. No, aunque no los tengas, no me importa. O sea, es lo que te digo, sí, es mi genética, ¿qué voy a hacer? O sea, es así, esa es mi genética. Tengo facilidad para otras cosas, dificultad para otras como casi todo el mundo y a mí no me afecta, pero hay personas que lo afectan muchísimo. O sea, y lo merman y lo hacen sentir menos. O sea, lo que digo es, cuando uno dice las cosas, no sabe quién se lo dice. Seguramente su entrenador se lo decía porque quería sacar ese fuego de ella. Pero hay gente que las golpea mucho. Y no es fácil lidiar con eso. La gente es muy cruel innecesariamente. Exacto, innecesariamente. Qué locura. O sea, que toda la parte psicológica la trabajaste tú misma o tuviste apoyo de alguien. Toda esa parte psicológica la trabajaste tú misma o tuviste apoyo de alguien. O sea, que aprendes, como te digo, yo nunca he sido como que muy atenta a las opiniones desde toda mi vida, pero aprendes a manejarlo. O sea, con los años aprendes a manejar muchas cosas. Y para ti, o sea, si tú quieres a una persona, una pareja al lado, ¿te gusta un cuerpo escultural así o te gusta una persona no tan fit? ¿Por qué lo pregunto? Porque todas las personas que yo conozco fit se suelen emparejar con gente fit. ¿Me explico? O sea, no eligen a alguien, por ejemplo, no sé, a ella le gusta y a mí me... No, o sea, le suele gustar una persona de su mismo estereotipo físico. Es que es más fácil, quizás no tanto por el tema físico de por qué. Comida. Pero es más fácil la convivencia, ¿me entiendes? Pero yo te pregunto... Pero también puede cambiar. Ah, sí que entiendo. Sintonía, pero... Pero yo te voy a decir algo. Yo conozco una persona que de hecho, o sea, fue al revés. Era una persona exacta de fisiculturismo y se emparejó con una chica, que era una chica normalita, o sea, no tenía ningún tipo de demarcación de nada, de nada normal. De repente, cuando tú volviste a mirar, ella quedó como él. O sea, ¿sabes? Y la sacopló. Pero a ti que te gusta más allá de la facilidad, porque entiendo lo que tú dices. Un fisiculturista con un fisiculturista es mucho más fácil que estén juntos. ¿Por qué? Porque entrenan, tienen la misma disciplina, saben qué comer, cómo dormir, qué toman. Ahora, es más difícil, si tú estás así, yo estoy contigo y me pongo a comer la colita de langosta y te cuento la vida y te quieres morir. Pero digo, en tu estética, ¿te gusta más un cuerpo fit de competencia o te puede gustarte para ser atractivo una persona que tenga un cuerpo normal? Con que no esté gordito y... Pero te puede pasar, por eso digo... Porque yo tengo, o sea, no es algo que si no tiene músculas y está grande. No, es como que si llega y te roba tu corazón, ese es. Claro, pero que se lo robe a la fuerza, que lo arranque. Sí, ahora mi reina. Almoya dice, yo la sigo y la admiro, es muy disciplinada y los resultados denotan que tiene una personalidad y una sonrisa que motiva. Ay, qué bello, saludos a Alba Mocha, dice. Así que si quieres quedar como ella, le escribes y a entrenar, mi amor. Totalmente. Hablemos del tanning, o sea, no sé si es que se ponen spray y las mandan a ponerse... ¿Cómo se dice eso? Cuando te echas tu pintura en todo el cuerpo previo al concurso o eso no es necesario. Es 100% necesario, es una norma. Ok. Es un tinte, te lo puedes aplicar, te lo puedes aplicar manual con rodillo o con aerógrafo, como gustes, pero es el mismo tinte para todos. El objetivo de este tinte es resaltar tu musculatura, o sea, que los cortes se vean más profundos, que todo resalte mucho más y además también como para emparejar la cosa, ¿no? Si Pablo se pone al lado mío, quizás yo voy a resaltar más muscularmente porque soy más oscurita que Pablo, que está más blanquito. O sea, que mientras más oscurito, mejor todavía. Con las luces del escenario. Es para definir la fibra. Yo estoy sorprendido. Exacto, que todo se vea un poco más. Pero por eso, si eres blanquito, quizás no se note mucho. Claro. Tienes desventaja por ese punto. Claro, pero igual fíjate que los que ganan siempre son blancos, no sé por qué. ¿En serio? Están, están. No, no, gana mucho, no sé. Taneado. Y los pintan, los pintan. Todo tiene que ver con condición, no con el color de piel. Solo digo que el tranceado ayuda a resaltar y a que todos estemos más o menos parejos. Y quedan brillantes y todo así, con muchos creces. Yo preguntaba mucho, me acuerdo a mi amigo eso, de por qué ganaban blancos, por qué ganaban negros, en esto, y me contaba la fisionomía del cuerpo, de las razas, de cómo tienen más facilidad para una cosa y para otra. Fíjate que, por ejemplo, orientales hay nadie, muy poco. O sea, ¿cómo cuesta más desarrollar una masa muscular? Me decía cuáles son más fuertes para mucha fuerza o miraba a los manes más fuertes del mundo, esos que cargan cosas, que son todos gordos, por lo general, porque están acostumbrados a hacer un esfuerzo físico explosivo en poco tiempo. Y me contaba todo y la verdad que a mí me sorprende mucho ver hasta dónde llega un cuerpo, ¿no? El cuerpo llega hasta donde tú lo quieras llevar. Es increíble. Y uno dice, yo no puedo hacer eso porque mi genética no está aquí, y te empiezas a pompear y empiezas a hacer. Y es increíble a dónde puedes llegar. A mí me sorprende muchísimo esto, la verdad que es un ejemplo de disciplina. ¿Y cómo estás ahorita? O sea, en la etapa que estás, que estás previo a otro concurso, ¿verdad? ¿Cómo es el proceso ahorita? ¿El tema de la alimentación o cómo te sientes estrictamente? Ya sea que es antes de como hiciste el concurso este reciente, que quizás te exigían más, me dijiste que cuando son semanas previas a, es como más duro. Pero ahorita no estás tan cerca de la siguiente competencia. Sí, tengo ahorita el sábado, me voy mañana. ¡Ay, Dios mío, qué bonita! Entonces, como les decía, es primera vez que hago dos competencias seguidas. Muy seguidas. Pero bueno, entonces. Y claro, porque es como que ya estás lista y estás pausando la cosa. Mejor, te viene bien. Es un poco más fácil, digamos, porque ahorita estoy comiendo una cantidad de comida que comía, no sé, dos meses antes de... Y se supone que esa es mi fase de descarga. Ok. Donde normalmente en descarga no hay carbohidratos por allí. Ya empiezas a medir lo que es el agua, la sal. O sea, prolongaste esa etapa, entonces. Eso es lo que haces para competir dos veces a día. Prolongas esa etapa un poquito más. Exacto. Haces como una fase de mantener y ya después haces tu pequeña carga antes de salir. Y ha sido como que, oye, y el agua no la voy a controlar y no voy a quitar el cargo. Y es todo como bien nuevo, pero es más fácil. Entonces está chévere eso de soltar un poquito y volver ahí mismo. ¿Y cómo logras evitar el momento de la tentación? Porque terminas una competencia y sabes que no puedes hacer lo que hacías en otras que era voy a aflojarme el cinturón y a comer y a disfrutar porque ahora tengo mi etapa... No, ahora tienes que tolerarlo porque tienes que seguir compitiendo en corto plazo. Exacto. Por ejemplo, en mi caso yo fui a México sin la mentalidad de ganar ni nada por el estilo. Venía de una pandemia. O sea, lo que menos me imaginé es después de entrenar en mi casa un año voy a ganar en México. O sea, eso no pasaba en mi cabeza. En mi cabeza es voy, compito y me quedo de vacaciones en Tulum. Entonces yo tenía vacaciones. Fue de vacaciones y lo otro de paso. Yo tenía vacaciones después de la competencia. Entonces fue a hacer mis vacaciones con eso. O sea, hacía todo en la mañana, salía con mi loncherita, iba al gimnasio a las 6, a las 7 estaba lista para pasear todo lo que quisiera. Y sin embargo, si algo me provocaba, ponte tú un helado en el día, que creo que fueron como dos días que me comería un heladito, me lo comía porque tenía el tiempo para hacerlo. Y ya cuando llegué a Panamá volví a ajustar los motores. Ya cuando estás en ese nivel ya sabes cuándo puedes comerte un heladito y cuándo no. Sabes todo. Te estoy diciendo que el tema de nutrición ya es nutricionista, además. Olvídate. Claro. Todo. ¿Sabes qué? Puede que no, cuánto. O sea, yo me acuerdo que también, de verdad, yo entrenaba con él cuando empecé a entrenar, fue lo mejor que me pasó en la vida. Me decía, ahora terminaste a entrenar. Me había hecho el estudio ese de grasa corporal y todo. Y yo quemaba todo lo que entrenaba. Entonces era comer lo que quieras ahora porque lo vas a quemar y yo tenía que subir encima. La verdad que eso es increíble. Lo que tú no te diste cuenta cuando fuiste a México es que todas estuvieron en pandemia, no solo tú. Por eso también. O sea, las demás también tuvieron el mismo problema. Así que, bueno, ahí está la prueba. Tú tienes una muy buena genética, por lo visto, también, porque te veo con las otras chicas y estás como muy... Yo, muéstranos cómo vas, así, para ver cómo puede quedar mi estómago. Mi abdomen. Mi abdomen, cómo puede quedar. Mira lo que es eso. Yo, ¿se puede parar, José? ¿O no? Pero tú estás embarazada. Sí, sí te puede parar. Tú estás embarazada, por eso no tienes eso. ¿Qué te pasa? No estoy embarazada. ¿Ahora? Tú eres gorda. Mira eso, chicos. Olvidate. Miren eso, o sea. Dale, salá, hazlo tú, por favor. Levántate el suéter. Vamos a hacer las poses, Sara. Me da depresión. Aquí estoy muy en directo. No lo voy a hacer. No, pero qué lindo, de verdad. A mí me encanta ver la gente que tiene esa disciplina. Yo te felicito. Mira, a mí se me marca aquí esto, ¿ves? Eso, ahí está el tríceps. Un poquito. ¿Qué es eso, Sara? ¿Qué es ese chiste? Oye, mi tríceps. Ay. ¿Por qué eres? No, Sara, no seas... Seamos buenos entre nosotros. Yo no muestro para no quedar mal. No sé. Yo me pongo a hacer las poses ahora y dices, ¿qué es esa pata de gallo? Es lo único que se ve aquí. No, y esa es otra, ¿eh? Porque tú empiezas a subir fotos y estás trabajando en un área, todavía no en la otra. Y yo, por ejemplo, me siento, uy, qué bien estoy ahora. Ya marqué todos mis abdominales, mis pectorales. Subo una foto y digo, mira, las patas de pollo. No se olviden de entrar a las patas. Siempre hay alguien que te va a tirar un comentario en la zona. Y ese alguien seguro está en su sofá, echado, comiendo. Chihui. Ajá. Exacto. Cero ejercicio. Y el que más va a comentar. Qué locura. Así que, bueno, ya estás casi lista para la próxima competencia. Sí, ya estoy lista. Comidas hasta congeladas. ¿Cuánto tiempo dura este? Tres semanas, dos semanas. El que vas al concurso. No, los concursos son un día. Un día. Pero tú te, ah, no te vas a decir que mucho tiempo antes. No, ¿qué piensas que va? No, es que ella dijo algo de dos semanas. No, la preparación de dónde deja de comer lo demás, todas esas cosas. Exacto. Como la semana más dura es el Pig Week, que es una semana antes de tu prepa. Esa semana es lo peor de tu vida. Esa semana. Si tú no estás, por ejemplo, cualquiera de nosotros que pasa por esta semana se quita la vida. No aguanta, porque es imposible. O sea. Controla hasta la gota de agua que te tomas. O sea, todo. Bueno, vamos a poner una colita de langosta, Sara, ahora que nos vamos. No, mira, yo no la hago esa, Johan. No, Johan, de verdad te agradecemos que estés aquí, que te tomes tu tiempo justo como tú dices, en los Pig Weeks. Y te deseamos lo mejor donde vayas. Ay, muchísimas gracias. Gracias, gente, toda la suerte. Y que la próxima, cuando ya vengas, con tu próxima corona, le digo yo, ¿por qué no? Que vengas con tu triunfo. Y además, tú tienes que venir aquí con tu vestido de baño y darlo todo y mostrarnos todo. Ay, claro que sí. Para que todos nos queramos pegar un tiro de lo mal que estamos. Oye, yo la veo y me inspiro más. Después a Rob para que las compartamos. Yo la veo y me inspiro más. Esa es la realidad. Eso, así es que tienen que ser. O sea, me da ganas de, ¿sabes? No comer, porque oye, o sea. Claro, yo voy a ponerme a entrenar con yo ahora. Comer saludable. Yo los espero gustosamente. Ya sabes, nos vienes a contar cuando vengas de allá, Johan. Claro que sí, gracias. Un gusto contar contigo, mi reina. Gracias, gracias. Nos vamos ahora. A un cambio, a un cambio. A un cambio, Sarita, a un cambio comercial y ya seguimos con más de este programa culturista que ustedes nos vinieron llamar Mujer Fit.